El método se repite. Descendieron de un vehículo y ni un minuto se tardaron para intimidar y golpear a la víctima, robar y darse a la fuga con su botín. Un lujoso vehículo marca Rolls Royce, cuyo dueño es el conocido empresario Juan Yarur. La víctima del robo, su chofer, quien esperaba al coleccionista fuera de un departamento en Vitacura. Cuatro vehículos robados en menos de dos horas y dentro de la misma comuna, ya sea mediante el método del portonazo o la encerrona. Para suerte de Yarur, su auto fue recuperado en la comuna de Recoleta. Fue recuperado por un personal de carabineros, quienes a raíz de la denuncia de la persona efectuaron patrullaje por los lugares donde se dio la fuga al móvil y pudieron recuperar el vehículo sin sus ocupantes y sin daños. Otra de las víctimas fue el conductor de noticias, Juan Manuel Astorga, quien en la intersección entre la Costanera Norte y Américo Vespucio fue encerrado por dos automóviles. De allí descendió un número indeterminado de sujetos, quienes lo intimidaron con armas de fuego para robarle su vehículo, dejando al comunicador abandonado en la autopista. Pese a la seguidilla de asaltos, los responsables de los violentos hechos no estarían relacionados entre sí, robos que según los vecinos no son nuevos en el sector. Se vio que han habido más eventos, más portonazos y sí, la verdad que en el barrio la gente está preocupada. Las aplicaciones de seguridad se ven siempre alerta, hay harta preocupación al respecto. Al robo de los autos de Juan Yarur y Juan Manuel Astorga se suman dos portonazos. La Fiscalía Oriente determinó que la sección de encargo y búsqueda de vehículos de carabineros encabece las diligencias para determinar a los responsables de esta violenta noche.